Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? El Diabetes no es una unidad muy especial. Aproveché mi viaje aquí a los mochis para platicar con alguien que está siendo, pues mediáticamente, muy grande ya. Me atrevería a decir, al menos en el ámbito de cuestiones de generaciones previas a la mía. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Danilo, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en tu podcast. Gracias a ti, una disculpa por el inconveniente técnico aquí. Ah, no, no. Yo entiendo. Yo sé que la tecnología es así. A veces falla, a veces falla. Y bueno, para la gente que no sepa quién es Carlos Rodríguez, se está perdiendo de muchísimo, pero probablemente lo conocen por la página en Facebook o por el contenido en general de Mochis Retroactivo. ¿Cómo empezó esta travesía de hacer contenido acerca de los mochis específicamente, Carlos? Fíjate que todo empezó porque me querían tirar mis papás los cassettes VHS que toda mi vida he grabado yo desde principios de los noventas. Digo, pues yo ya no vi un cassette de mis papás, pero ahí se quedaron los cassettes, que son cassettes que yo he grabado desde principios de los noventas. Yo era el clásico tipo que en cualquier fiesta, en cualquier reunión, andaba con la cámara y video. Documentándola. Ay, ahí viene el de la cámara y quítate, quítate. Pero lo hacías por interés propio. Lo hacía porque me gusta. Digo, también por trabajo, porque desde la prepa yo grababa bodas 15 años siempre. Entonces, siempre traía la cámara en la mano. De hecho, muchos de los videos que subimos a la página. Son tuyos. La mayoría son míos y veo comentarios que dicen, Oye, o sea, si en esa época no había celulares, ¿cómo grabaron ese video? O sea, en los noventas, pues nadie traía celulares en las manos, pues. Y más para transformar la información a lo que está actualmente. O sea, no sé cómo haya sido el formato. Por ejemplo, ahorita traes, para la gente que no sepa del programa, pues cada invitado trae, consigue un objeto y veo que traes un VHS. Sí, un cassette. O sea, para transformar todo el material que tenías. Pues no sé cómo haya sido el proceso que ahorita nomás lo vemos como que abajo un plugin transformó de tanto a tanto. Pero antes era un proceso que conllevaba más horas de trabajo, más de mover cosas físicamente para luego pasarlas de digital. O sea, ¿cómo realmente era abordar ese aspecto de transformar todo eso? Bueno, este... ¿Cuál, cuál, cuál? O sea, de tener los videos en digital a pasarlos a físico. No, lo de digitalizar los videos fue de un tiempo para acá, güey. Digo, la página la empecé, Muchirretorquivo la empecé en el 2018. En el 2018. Y, este, como yo siempre he dedicado a la producción de videos, pues tenemos una digitalizadora de video análogo. Este, pero digo, en mis tiempos libres me voy a poner a capturar mis videos de la prepa y todo eso. Pero esto se adelantó porque ya mi papá me dijo, oye, el montón de cassettes que son como unos 300 cassettes VHS que están ahí en casa. Mis papás acumulados fue, ya los voy a tirar, estos cassettes ya no sirven, ya no hay aparatos para verlos. No, no, no. Y fui por ellos de volada. Y empecé a digitalizarlos. Eso fue antes de Muchirretorquivo. Fue antes de Muchirretorquivo. O sea, fue un incentivo a empezar a hacer eso. Entonces, ya cuando estás viendo, capturando esos videos, te das cuenta que dices, no manches, o sea, este material, o sea, no sabía que existía o no me acordaba. Y dices, lo voy a subir a, 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 puede ser una página y lo voy a empezar a subir. Y este, y pues mi sorpresa fue que la gente, pues, encantada, güey, con, con la onda retro, pues, del, que digo, no soy tan retro, retro, o sea, yo soy del 90 para acá, que fue cuando yo empecé a, 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 a meterme en el mundo del video. Y, y los seguidores empezaron a subir así, en realidad, no era mi intención hacer una página que tuviera mucha aceptación. Con fines lucrativos. Sí, sí, o sea, este, yo por el gusto de compartir todo ese material. Y, este, ya la gente empezó a preguntar, oye, ¿no tendrás videos de, del morroco, del fantasy? ¿Sabes lo que es el morroco y el fantasy? Sí, o sea, me tocó, o sea, obviamente no, no sé de primera persona, pero me tocó escuchar a la gente que platicaba de eso. Y, pues, obviamente, investigándote, aparecieron varias anécdotas que son como, básicamente, el bungalows y el, ¿cómo se llama ahorita? Era del bungalows para acá. Ajá, para, sí, de ese, de esas generaciones, que eran más discos, tengo entendido, ¿no? No era tanto la versión antro. Sí, no, el bungalows ya, ya era, ya era una mezcla de discos. Suponga así, sino el morroco, el fantasy, o sea, esas eran, básicamente, una discomóvil. Discotecas. Discotecas. Sí, el fantasy, el morroco, el apocalipsis, no sé si has escuchado el apocalipsis que estaba en el Hotel Colinas, también era una discoteca. No. Que pegó bastante, de hecho, ahí están, pues, si entras ahí, por la calle, carretera internacional, ahí, casi enfrente de la UDO, bueno, ahora se llama UAD o algo así. Este, pero sí, la gente se empezó a maravillar con todos esos videos, impresionado, o sea, te estoy hablando de, de, que subí un video de mi graduación que fue en el 92, güey, de la prepa, 1992. 92, y ahí salimos bailando, eh, pues, música de aquella época, de Caifanes, de, de, las primeras canciones de Cristian Castro, bueno, toda la música de los noventas, ¿no? Y ese video llegó a tener, creo que ahí está todavía colgado, lleva como seis millones, güey, de reproducciones. No manches, y es de aquí, o sea, sí se, sí se sabe que es de aquí específicamente, o crees que haya sido como que, porque seis millones, o sea, Mochis ahorita tiene cuatrocientos mil habitantes, ¿estás de acuerdo? Sí, lo que pasa es que, eh, o sea, es un video que fue grabado aquí en Mochis, pero a final de cuentas, representa a la época esa, pues, representa a, pues, la inocencia, ¿no? De aquella época. Bueno, la, la, la inocencia según lo que pensábamos todos, que a lo mejor, se hace, se hace mucho esa, esa, como que narrativa, o se pone a cuestionarse eso de que siempre ha sido así, o antes no era, o sea, o antes no sabíamos que existían esas cosas, ¿sabes? O sea, como que, ah, todo era más, más, eh, mustio, había más, más a la, a la onda no tan explícita, siempre es, a menos el discurso que yo encuentro los jóvenes es, ok, a lo mejor eso siempre ha existido, sí, 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 lo que ha cambiado es que ahora tenemos más herramientas para saber que eso existe ahorita mismo. No, el, el, prácticamente lo que más la gente se da cuenta es que en esa época, digo, aparte que no había celulares, había más convivio, güey. O sea, tú ahorita vas a una fiesta, reunión, lo que sea, y la raza está, ah, sí, ah, ah, y en aquel entonces, pues no teníamos celulares, y era un, un acercamiento más, pues, más, una convivencia más, más al 100, pues. Tenías que estar presente completamente. Sí, 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 sí. Si no te, y ahorita vas a, vas a una reunión, una fiesta, y no estás presente, güey, estás en otro lado con, con, con el celular, pues. Sí. Eso fue lo que me, me empezó a llamar la atención, porque la gente lo comentaba, pues. Ah, qué padre. O sea, y si viste una respuesta, ajá, sí. Sí. O sea, viste la respuesta, y, 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 cómo, cómo se siente como, como persona que ya vio la transición, cómo, cómo es verlo. O sea, el, el sentir, güey, es cierto, o sea, antes teníamos esto, y ahorita ya, o, o lo sigues viviendo tú de la misma manera las cosas. O sea, si dices, yo no he estado tan actualizado en el sentido de que me pierdo en la tecnología. No, eh, pues, por el trabajo, yo me dedico a la, a la producción de videos, pues, me ha tocado, sí, la transformación, ¿no? De lo que son algunos medios de comunicación, y cámaras, y todo eso. Pues, nos hemos tenido que adaptar, o sea, tío, yo empecé grabando con cassettes VHS. El VHS fue un formato que fue muy popular en los noventas. A fines de los ochentas y en noventas todavía existió. Pero, después, a principios del 2000, los DVDs, los discos DVD, después el Blu-ray, y ahorita ya prácticamente los discos también ya están por fuera, ya todo es digital. Si quieres entregar algún material, te lo mando por correo, o la USB. Entonces, sí me ha tocado algo de, de, pues, de la transformación de lo que son los, los medios. Entonces, digo, ya a los setentas, ochentas, pues, yo, yo soy de la década, yo nací en la década de los setentas, eh, se usaban otras, otras tecnologías que sí no me alcanzaron a, a, no, no me alcanzaron a, a usarlas. Que es el, antes del VHS había un beta, que era un cassette como estos, güey, pero, pues, más chiquito, el beta. También fue muy popular. ¿Cómo se llama el que, el que un cuadrito negro que se está en las computadoras de CPU, que tenía como un bloqueo? Eh, ah, el, el, el floppy o el disquete. El disquete. El disquete. Sí, 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 también me acuerdo que mi papá quemaba en los disquets. Me acuerdo que tenía colección de disquets y que bajaba una aplicación para quemar discos, también CDs. Sí, sí, sí. Era muy común, antes, transformar esa información a, a través de, de esos programas de digitalización. Por ejemplo, tú, ¿cuántos años tienes? Veintitrés años. Veintitrés años. Eh, ¿en qué formato empezaste a ver las películas en casa? En VHS. ¿En VHS, güey? Sí. Yo tenía, yo tenía, el Rey León y Winnie Pooh en VHS. Sí, me acuerdo que el VHS era morado. Ajá, sí. Me tocó, o sea, siento que yo que tengo una, una buena transición en ese sentido, pero no sé cómo se sienten otras, otras generaciones. Porque, ¿a ti en qué formato te tocó? No, pues, eh, igual. No, sabes que, sí, me tocó el beta, güey. Pero en aquel entonces, esos formatos, esa tecnología, no la tenía toda la gente, güey, porque era muy caro. Tener una biocasetera beta, güey, o sea, nomás los ricos, güey. Sí. Este, y me acuerdo que tenía unos primos que, pues, sí, tenían beta y de repente sí me tocó y me colé ahí en sus casas. Fantástico, güey. Pero el primer aparato casero para reproducir películas fue el VHS, que yo creo que fue a fines de los ochentas o principios de los noventas. Pero sí, pues yo creo que te tocó el VHS, güey, pero ya los últimos, güey. Sí, probablemente sí. Sí, 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 sí. Porque ya ahorita el DVD y el Blu-ray yo siento que ya están también fuera, güey. Socialmente, sí, sí, sí. Yo en la casa tengo uno y no lo uso para nada. Sí, sí, yo ahorita, eh, si entrego un material puro USB, o sea, ya, ya no te piden ni discos, ya, ya, la gente ya no tiene DVDs, reproductores DVDs ni de Blu-ray ni nada. De hecho, siento que el Blu-ray no jaló tanto como, fue muy, muy, muy esporádico. Yo nunca tuve un Blu-ray, la verdad. No, yo lo tuve y ahí está, sin usarse. O sea, y siento que a los clientes que les daba Blu-ray ni siquiera lo veían. O sea, porque les da un USB y un Blu-ray. Yo siento que ya después hice encuesta ahí con los clientes. Oye, ¿logró ver el Blu-ray? No, nunca lo usé, la pura USB. Y antes a mí me acuerdo que había muchos aparatos para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita la computadora, pues ya hasta la computadora está olvidando la parte de reproducción de discos. Pero, o sea, la computadora fue innovadora en el sentido de que se comió el CD, se comió el DVD. Y aparte se transformó junto con la computadora y se exponenció. O sea, ya tenías todo en una misma cosa. Me acuerdo que yo tenía, para los CDs tenía, o sea, sí se va a escuchar muy oldie. Pero sí tenía el Walkman grande. El Walkman, el de CDs, el de discos. Ah, ok, ok. Lo tenía y también tenía una que era así como una computadora, pero más pequeña, que era para los DVDs exclusivamente. O sea, lo abrías, ponías el DVD y tenía una pantalla. Y también para escuchar la música tenía los pequeños, pero ya son generaciones de Walkman. O sea, la marca Walkman también, pero eran reproductores que eran, tenían un USB creo. Y entonces lo conectabas y ahí registrabas toda tu música y era como un palito así, como las extensiones de internet de Telcel así, que te venden para la computadora. Yo me acuerdo que tenía eso así. Entonces tenía como que diferentes aparatos para hacer diferentes actividades. Y ahora el celular también viene a suplantar muchísimo, muchísimo a todas. Y o sea, no sé hasta qué punto se pierde como que esa... Yo lo veo mucho, por ejemplo, hablando con Dick, que te comenté ahorita que viene al programa, que vean ese episodio, está increíble. Él hace la comparativa de algo que habló Sting acerca de la música. O sea, de cómo se consume la música hoy en día. Que antes la expectativa de tú, como espectador, esperar un disco de un artista que llegara a la tienda, que se hiciera la fila, que convivieras con la gente, que fueras a buscarlo, que fueras a buscar nuevos sonidos inclusive. Era una experiencia más humana y teníamos una capacidad de asombro mucho mayor a la que ahorita se ve. Yo siento que ahorita la capacidad de asombro es mínima. Y lo podemos ver con TikTok. Yo creo que terminó de matar ese margen. Yo me acuerdo que vi un análisis de la canción de Bruno Mars de Optum Funk. Y ahí el clave de contenido se llama Alvinch. No sé si lo conozcas. Y la investigación que hizo acerca de esa canción dice que utilizaron el recurso de una nota que salió que la capacidad de retención actualmente de los seres humanos eran de 8 segundos. O sea, que a los 8 segundos, si no le mostrabas algo nuevo a la persona, pues era fácil que se perdiera. Entonces, utilizaron ese recurso. O no sé si fue intencional para la producción de la canción de Optum Funk. Pero él dice, a los 8 segundos sucede algo y lo fundamento con esto. Y no sé si ahorita el umbral de 8 segundos siga vigente porque TikTok es como uno, ok, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y como seres humanos yo creo que eso hasta cierto punto nos puede afectar por el hecho de no tener esa capacidad de asombro tan sencillamente que tenemos que suplantar o distraernos con otra cosa. Sí, es que... ¿Qué opinas acerca de eso? O sea, creo que la música retro, te estoy hablando de la música setentera, ochentera, noventera, son éxitos que todavía la gente las sigue recordando mucho por lo mismo, por lo que comentabas. Porque antes nosotros para obtener una canción íbamos a comprar el disco, lo escuchábamos o esperabas que en la radio pusieran ese éxito. O lo pedías, ¿no? O hablabas y, o sea, hacías muchas cosas. Te costabas un vínculo con el momento y con la canción. Exacto, te costaba tiempo y dedicación para... Y ahora no, como tú dices, o sea, las canciones actuales, pues ya la gente tiene muchas opciones y le está cambi, cambi, cambi. No hay un esfuerzo, pues, no hay un esfuerzo mínimo para conseguir esa canción o ese material. Sí, yo creo que por eso la música retro ahí está todavía muy bien recordada porque pues nosotros hicimos un vínculo, así como tú dices, con toda esa música. Sí, ¿tú tienes alguna memoria de haber esperado algo de un artista cuando llegaba aquí? O no sé, o sea, como en Mochis también fue complicado en algún punto el estar actualizado por la onda esta que estaba un poco aislada la ciudad. Es un poco anichada todavía, me atrevería a decir. Pero pues antes me imagino que era más complicado que las cosas llegaran hasta acá. Sí, bueno, yo recuerdo que todos mis ahorros, güey, de morrito, de secundaria prepa, me lo gastaba en discos, en CDs, güey. O sea, siempre iba yo a la tienda a comprar mi disco, o sea, y eran caros, o sea, en eso me gastaba yo mi lana. ¿Cuándo costaba un CD en esos entonces? Pues yo recuerdo que siempre los CDs no han bajado de 100 pesos, güey. Siempre han tenido, costado 100, 150, 200 varos. Este, y ya nomás aprendí a quemarlos, güey, ya no compré. Claro, claro. No, no, sí, pero sí, de hecho ahí tengo un montón de discos originales. Pero sí, sí recuerdo que en eso me gastaba yo mi feria, güey, en los discos. Irlos a comprar a la tienda, güey, cosa que ya la gente ya no hace, güey. O habrá algún que otro coleccionista de Hueso Colorado que sí va a la tienda. Sí, pues de hecho la gente, yo creo, o sea, las bandas o los artistas siguen sacando discos en vinilo por el mero hecho de, bueno, la onda indie, ¿se puede decir? ¿Sabes? La gente que le gusta tener cosas retro, güey. No por el hecho de que se vendan como antes lo hacían. Que antes también era dependiente más el artista de la venta de su material que de los conciertos. Ahora es al revés. Sí, 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 sí. Sí, así está la onda. Siguiente pregunta. Sí, continuemos. Hablando de eso de la radio. O sea, investigándote, pues vi que trabajaste en la Audio A, si tengo bien entendido, y que luego se transformó a la norteñita. Sí, sí. Pero, o sea, ¿tú qué hacías específicamente en el radio? En radio entré como locutor, güey. Entré como locutor. Estuve 11 años de locutor, pero yo entré y Audio A, que era una estación popera famosísima que pegó bastante en los mochis. La gente la escuchaba mucho. Pues ya estaba en las últimas, güey. Bueno, ¿por qué? Porque, pues, mochis somos, somos de gruperos, somos de gente regional y todo ese rollo. Entonces, la empresa decidió acabar con Audio A y hacerla grupera. Entonces ya nos dicen, ¿qué onda? ¿Se quedan o se van? No, pues, ahora vamos a ver qué onda. Si nos hicimos gruperos, güey. Pero, y seguimos de locutor con música, pues, de norteña y todo eso. Pues, sí. Pero la gente me veía a mí, güey, y me decía, oye, güey, tú trabajas en la norteñita. Y yo, sí. Pero a ti no te gusta esa música, ¿verdad? O sea, no me veían pinta de, a lo mejor quieren verme con el sombrero y todo eso. Pues, no, sí me gusta, sí me gusta. Intocable, Los Tigres del Norte, que fueron los primeros grupos que me empezaron ahí, más o menos a, que me empecé a familiarizar, pues, con esa música. Porque no toda la música de grupera me gustaba. ¿Y ese espejito qué, güey? ¿Es para monitorearte? No, es para la, es para monitorearme o para la comunicación. Ah, ok, 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 ok. Ah, no me veo. Ahí me veo. Excelente. También, hay una, una historia que me cuenta mi papá, de que, bueno, no sé si se sigue haciendo esto en radio, me imagino que habrá un, un espectro, que sí lo abarque. Pero me tocó, pues, escuchar de parte de mi papá que antes en la radio invitaban a los artistas a promocionarse. O sea, y sé que ahora el medio de promoción, pues, son este tipo de programas, no tanto en estaciones tan formales como la radio. Pero me, me, o sea, me lo imagino muy, muy inocentemente porque me dice que a él, él se ganó un disco por, por contestar unas preguntas en la radio. Y conoció a Joan Sebastián, así. O sea, que él fue por el disco a la estación y lo esperaba y iba saliendo Joan Sebastián y lo saludó. Y no me acuerdo si tomó una foto con él, pero, o sea, no, me dijo que no, no tomé una foto con él porque pues no daría con qué. Pero, o sea, está, está padre cómo pueden ser las cosas tan fáciles y a lo mejor se pierden un poco esas costumbres, ¿no? Fíjate que, que sí siguen haciendo promoción los cantantes, güey. Sí siguen visitando estaciones de radio y se meten en la cabina y están al aire y, y regalan, sí regalan cosas. Creo que eso todavía se, se ha conservado, sí. Este, también de repente a mí, me imagino yo que la radio va a desaparecer por, por todo esto, la tecnología de las redes sociales. Mucha gente, eh, pues ya está metida en Facebook, en las redes sociales, en internet, ya todo lo tiene ahí. Eh, pero ya analizando más la situación, sí hay mucha gente que todavía, este, sigue, eh, sintonizando la radio y no sé si sigan llamando para pedir canciones, güey, este, porque pues ya lo hay Spotify o qué sé yo, ya tienen a la mano. Pero sí hay, hay mucha gente que todavía le encanta lo clásico de hablar, pedir canciones y imaginarse que el, que el locutor ahí le está mandando saludos o que llegó el artista y todo ese rollo, sí, sí, sí. Sí, también me encontré una, una plática que tenías con, ¿cómo se llama? Don Pepo. Ah, con, sí, sí. Con Don Pepo. Y una de los comentarios que él hacía era que a las sesiones de radio les hace falta volver a lo que tenían antes. Ajá. Y es parte de lo que veníamos hablando ahorita, o sea, la capacidad de imaginar de la gente a alguien sentado. O sea, porque tú escuchas la voz de alguien y, o sea, cada quien se imagina cualquier cosa. O sea, por ejemplo, también Elote, el bárbaro vino aquí, que él hace su sección de El Elotazo. Ajá. En, en, en qué estación es? Bueno, no recuerdo. Sí, en, creo que está ahí en chat de RadioCast, pero en ese grupo de Radio. Ok. Elote, sí. Y él, y él hace, pues, varios personajes, hace parodias también de políticos y, y, y sí da a esta, sí da oportunidad de imaginarte tú tu propio escenario y tus propios personajes porque en ningún momento te describe cómo son físicamente. Sí. Pasa a través de voces. De, de hecho, hay muchos memes, güey, de los locutores, güey, el que ponen un vato acá bien carita cuando dicen, yo escuchando locutor, yo cuando lo conozco en persona le ponen un vato ya ahí. Sí. Y en federal. Este, sí, creo que sí se ha perdido esa magia de, porque ahora ya, pues, ya en las cabinas de radio transmiten también por internet. Sí. Están transmitiendo por radio, güey, y, y también por internet, güey. Entonces, ya la gente, ya, ya los conoce, ya, ya no se imagina al locutor guapo así. Ajá. Este, ya, ya saben cómo es. Entonces, como que. Ya se pierde un poquito la magia también, ¿no? Se pierde la magia, sí, sí. O sea, tú, tú, tú como ves esa, esa ponderación por parte del público de, ok, tenemos que hacer un personaje siempre todo el tiempo. ¿Crees que es algo que, que las estaciones de radio deberían de optar por? O sea, que crees que es un pro, crees que es un contra. Eso que dices, que comentó Don Pepo, es la verdad. O sea, necesitan seguir haciendo radio de manera tradicional porque ahí es donde está el, el, el secreto, ¿no? De, 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 pues, de lo bonito, ¿no? De conservar la magia de la radio. Pero, pues, ahorita ya todo el mundo tiene celulares, ya se graba ahí en la cabina. De repente yo me meto a Facebook y digo porque todavía tengo contacto con compañeros de, colegas, ¿no? De ahí, de las estaciones de radio. Y a todos los veo transmitiendo ahí desde sus cabinas, güey. Cosa que a mí no me tocó. De, 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 de hecho, a mí me tocó que metí a la laptop a la, a la cabina porque quería buscar y no me dejaban ni meter la, la, la laptop. No, güey, concéntrate en lo tuyo que no sé qué. Te distrae mucho ahí el internet. Y ahora no, ahora es todo lo contrario. Ahora sí ya todos los locutores tienen su, su laptop, sus celulares, todo. Y, pues, hacen transmisiones quizá para mover un poco más ahí el tráfico de, de vistas o qué sé yo. O de radio escuchas. O buscar datos, ¿no? También. Sí, sí. O sea, siempre viene bien a la mano. Antes, ¿cómo a ti te tocó trabajar así? O sea, tú, tú hacías tu, tú, sabes, tu investigación previa antes o era más improvisativo. Eh, siempre nos recomendaba. El, el jefe siempre nos decía preparen sus horas de cabina, este, métanse a internet, impriman si quieren información. Pero no, no quería que metiéramos la laptop a, a la, a la, a la cabina porque supuestamente nos íbamos a distraer mucho, pues, este. Eh, pero sí, o sea, y, y ya me he dado cuenta que ahora sí ya toda cabina hay una laptop especial ahí para buscar información o para, o sea, pues, qué chulado. Un prompter también, ¿no? Sí. ¿Cómo era antes ese, a ti te tocó eso? El prompter. Ajá. No, no, prompter no, güey. ¿El prompter no se usa en la radio? No, no, el teleprompter es más en, en estudios de televisión. En la pantallita es donde va apareciendo todo. Sí, sí, como que comentabas ya que ahorita ya también es por, por medio de video e internet. A lo mejor ya se, se utiliza más el prompter porque, por ejemplo, está, ¿cómo se llama este? El color, ah, se me olvidó, también lo invité, pero también está, lo sé por José y yo sé que, que, o sea, se ve como. Ah, invitarse al, al, al. Sí, lo he invitado, ajá, pero no. Ah, no, no ha venido. Ajá, sí. Por ejemplo, Estereo 1, eh, ellos, que es una estación muy fregona aquí de los mochis, Estereo 1, eh, ellos transmiten por radio normal y, 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 y tienen cámaras ahí y también si te metes creo que a Estereo.tv, güey, Estereo1.tv, ahí estás viendo al locutor. Se llama Torres. Torres, se ha pedido a Torres. Víctor Torres. Víctor Torres, ese. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 a él sí lo veo haciendo, o sea, o sea, haciendo el teleprompter. Bueno, me imagino que sí, porque sí, 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 para dar una nota. Sí, 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 no, pues es que ellos sí tienen ahí una superproducción, eh, porque, digo, transmiten, eh, o por radio y transmiten por, por internet, pues, o sea, haz de cuenta que el, 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 el programa radiofónico también lo están haciendo como una, un noticiero de televisión, haz de cuenta, güey, tienen monitores y, o sea. Pues es más holístico. Sí, 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 o sea, no sé, a lo mejor, este, comercializan también todo el material que transmiten por internet, pues, no, no solamente. Me imagino que sí. ¿Cuál era tu, tu trabajo en sí, entonces? En, en la radio. O sea, o sea, si me dices que no, o sea, que, ¿en qué consiste el trabajo del locutor, básicamente? Eh, pues presentar canciones, güey, entretener al público, contestar llamadas, eh, y quiero que hasta la fecha, pues, sigue siendo el mismo. Eh, sí. ¿Por cuánto tiempo trabajabas? Eh, trabajaba cuatro horas diarias. Eran dos horas en la mañana y otras dos horas en la tarde, güey. ¿Era tu programa específicamente o cómo se manejaba? Eh, sí, sí, te da, el, ahí te daban la opción de crear tu propio programa o si ya había uno por ahí que alguien, algún otro locutor lo dejó, pues, agarrabas ese programa tú. Pero yo, por lo general, siempre producía mi mismo programa. De hecho, con Don Pepo, güey. Don Pepo es un personaje aquí muy querido, es muy cómico, muy divertido. No sé si escuchaste hablar de la Shakira, que, que en paz descanse la Shakira. La Shakira también era un personaje muy acoplado junto con Don Pepo, güey. Y hacíamos un programa que se llamaba Las Movidas de Don Pepo, que estaba Don Pepo, la Shakira y el gringo. El, el gringo, eh, pues, bueno, yo le he dado seguimiento ahora con, con, con el Johnny, que es un personaje que se acabamos de ir mucho atractivo. Ahí, desde, desde ese entonces, ya, ya más o menos manejábamos el personaje del, del gringo. Pero, ¿qué te estaba yo diciendo, güey? Eh, de Don Pepo, de... Ah, sí, sí, sí. Ah, era un programa, eh... De Shakira. Sí, sí, éramos tres personajes. Ah. Entonces, nadie hablaba como locutor ni nada. O sea, eran los personajes, el Don Pepo el viejito, la Shakira, que era, eh, pues, eh, pues, era un gay, pero muy divertido, güey. Eh, y yo era un, un, un gringo, supuestamente, un cholo gringo. Un cholo gringo. Sí, algo así. Y este... Ok. Entonces, teníamos invitados en la, en la cabina y, y nosotros con pelucas, güey. Sí. Y todo, o sea, llegaba el invitado. Aunque no los dieran. Para que no nos dieran o para que se sintieran, oye, no estoy hablando aquí con, con... Sí, sí, sí. Igual y también te servía a ti como para proyectarte que no estás haciendo algo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era más que nada para que los invitados se sintieran que realmente estaban con Don Pepo, con la Shakira y con el, y con el Johnny, güey. O sea, para que se metieran también, pues, que, que no éramos locutor normal. Sí, sí, sí. Eran unos personajes ahí que... Que se metieran en el papel también. Sí, 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 sí. Ok. Sí, no sé, güey. Ese tipo de programas creo que ya no existen tanto. Don Pepo creo que sí está ahorita con Jorge Fregoso en, en, en la mexicana. Y, y hacen muy buena mancuerna ellos. Eh, sí, sí, en la mexicana, que es una radio, pues, de mucha tradición aquí también. Los motos. Muchísimo. ¿Y cómo entraste a toda la radio? Eh, yo entré porque yo estuve viviendo dos años en el DF, güey. Viví dos años en el DF. Me regresé aquí y, este, y amigos que, que trabajaban en radio me dijeron, oye, parece ser que hay, hay, este, hay pues horas disponibles de cabina, güey. ¿Por qué no vas y platicas? Ya, fui, platiqué. Me dieron dos meses de prácticas, güey. O sea, estuve trabajando dos meses sin, sin paga, güey. Como un periodo de prueba. Eh, sí, sí. Y ya a los dos meses ya me dijeron, no, pues sí, te, te vamos, te vamos a dar tus, tus horas. Y yo, va, entré. O sea, no le batallé mucho, güey. O sea, sí estuve dos meses, pero pues ahí estuve aprendiendo también. O sea, me estuve más o menos empapando. ¿Y cómo es el, el, el recibir retroalimentación? O sea, porque me imagino que se ha de sentir extraño como que no sé, no ver reflejado lo que está pasando en el momento, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo podría estar hablando aquí y no me entero de quién me está escuchando, no me entero de qué está sucediendo alrededor. ¿Cómo fue ese juego mental al principio? No, güey. Pues ahí también de repente si la regabas, te hablaba el jefe. Oye, ¿por qué dijiste esto desde el otro? Oh, pusiste una canción que no debería, no está en la programación. Pero ahí mides el, el, el gusto del programa por la gente que te está llamando, güey. O sea, el teléfono, esa es, sí, es clave. Después te llegaban con estudios. Mira, tu programa casi no se escucha o sí se está escuchando, échale ganas o no sé qué. Pero sí era de repente muy feo que entrabas y en una hora de cabina, güey, ninguna llamada. Y ahí es donde sientes, nadie me está escuchando, güey. ¿Y eso te pasó al principio o en medias o cómo te fue pasando? No, pues era, variaba mucho, variaba según el horario. O sea, el horario bueno en radio, güey, es la mañana. La gente escucha radio en la mañana, ya en la tarde, noche, ya no tanto. Entonces, obvio, me, me, me cambiaban al turno en la noche, güey, pues no, no recibía muchas llamadas. Este, recibía llamadas de gente que, que sea, y esa, esa gente existe todavía. La gente que escucha radio y que escucha al locutor como un amigo, güey. Y le habla por teléfono y se pone a platicar y le cuenta sus broncas y todo. O sea, se hacen ahí íntimos, se hacen íntimos. Y eso me tocó. Yo conozco mucha gente que actualmente son mis amigos. Gracias. Que los conocí así, que me hablaban casi diario y, y pues platicándome como si fuéramos amigos de toda la vida, sin habernos conocido. Wow. Sí, sí, sí. Ese era el medidor de, de, pues de rating, güey, para mí, en, 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 las llamadas telefónicas. Y no sentir que estabas hablando a la nada. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Es, es muy bonito el, 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 el mundo de la radio. Sí, sí, es muy padre, es muy padre. O sea, consideras que todavía se puede defender? Sí. O sea, que sigue, sigue vigente? Sí. No va a terminar como el periódico, por ejemplo? Sí, 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 se puede. Este, igual, si, eh, siguen las recomendaciones de Don Pepo, eso de, de hacer la, la radio clásica, como antes. Sí, 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 se puede, sí. Sí, el punto es encontrar a la gente que esté dispuesta a hacer eso, ¿no? O sea, es como la televisión. Yo también siento que la televisión a lo mejor va a desaparecer porque, pues ya toda la gente está haciendo material para redes sociales, se hacen podcast, se hacen programas de televisión para, por internet. Este, pero hay un público que le encanta sentarse en la sala y prender la tele. Eh, yo creo que va a durar buen rato todavía, güey. Va, va a durar. Eh. O sea, que es que sea lo, yo he escuchado el comentario de que la crítica hacia los programas de televisión populares o más conocidos tipo hoy, tipo La Bravoz, o sea, que son programas específicamente para que la gente pierda completamente la atención y lo ponga de fondo, a lo mejor, mientras está cocinando, para que le, o sea, para, para no estar tan monótono alrededor del día. O sea, ¿crees que el, el, la radio y la televisión compartan ese, ese tipo de contenido en sí? ¿Cómo que lo compartan? Eh. O sea, que sea parecida la, el, el uso que se le da hoy en día. Sí, 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 sí. Tienes razón. Hay, hay gente que tiene prendida la radio y tiene prendida televisión nomás por estar escuchando algo, güey. Eh, pero, por, por ejemplo, yo, mis papás, güey, eh, se la pasan viendo la academia, güey, eh, la voz. Ahorita están bien, bien, bien clavados con Survivor y cuando ponen el hexatlón, ahí están viendo el hexatlón. O sea, y de repente yo, sí, yo ya no veo televisión, ya no veo canal de televisión, eh, pero a veces que voy a visitarlos y veo que están viendo el hexatlón y, y digo, ah, pues está bien producido el hexatlón. O sea, señal de que todavía hay inversión ahí en, en la televisión. O sea, no, 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 no toda la gente va a dejar de hacer televisión porque, por el internet, pues. Y antes también era más, o sea, la gente se conocía más a través de la televisión que dentro de otros medios. Yo ahorita si me pones a un locutor o un conductor de un programa, no lo, probablemente no lo vaya a conocer. Sí, de, de, de hecho, eh, la otra vez me tocó ver una entrevista que le estaban haciendo a, no, creo que el personaje que es, es un influencer. Lo invitaron a un, invitaron a un influencer a un programa de televisión. Eso fue allá en Monterrey. Y el programa, güey, de televisión fue el programa con menos rating, güey. O sea, porque metieron un personaje de redes sociales, pues, un influencer. Entonces, ese programa casi nadie lo vio porque, pues, no, no, no jaló. Pues, no, no llamó la atención. O sea, metieron un influencer. Este, señal que, que, que la gente, pues, es, pues, ve lo mismo de siempre. O sea, de repente le meten a alguien desconocido ahí y, pues, ¿quién es este, güey? Sí, 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 sí. Y creo que sí jala más cuando invitas a una persona de, de televisión, de toda la vida. Lo, lo, lo invitas a, a, por ejemplo, un podcast. Creo que ahí sí también, sí, 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 sí jalan un poco más de, de rating o si tiene más, más, más interés la gente. También depende del tipo de público al que vea tu contenido. O sea, probablemente mucha gente, pues, de tu edad no me vea, sinceramente. O sea, no, no, desconozco cuál sea mi, o sea, sé que está de entre 25 y 20. Entonces, no sé hasta qué punto, eh, me convenga a mí. Lo que estamos platicando ahorita de, de este individuo que está dirigiendo su música hacia gente más joven cuando no se ve de esa edad. O sea, creo que también el personaje de Johnny te vino muy bien en el sentido de poder conectar con la audiencia joven ahorita, manteniendo la esencia de generaciones antiguas. Probablemente, digo, el, el, el Johnny lo hacíamos en radio, ¿no? Pero era otra historia. Eh, el, el Johnny lo, o sea, el, 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 pues, se inventó para el, como pretexto nada más para jugar con los otros, eh, eh, personajes, Don Pepo y la Chequira. Pero lo dejamos descansar mucho tiempo. De hecho, pensé que ya jamás lo iba a sacar. Eh, y ahora el Mochi Retroactivo, eh, yo ocupaba, quería hacer reportajes de lugares que, que ya no existen. Como es el, los cines que ya no existen. Este, pues, el leivazo que ya no se hace, güey. Y si me, sentía yo que iba a ser muy aburrido si iba yo como Carlos Rodríguez de, no, pues, aquí estoy en la leiva y, pues, aquí ya nos hace el leivazo y que no sé qué. Entonces, digo, pues, voy a revivir al Johnny y voy a inventar que el Johnny es un, es una persona que se fue muy plebe a principios de los noventas a Estados Unidos y regresa en la actualidad y, y ya no hay nada de lo que, ya desapareció de lo que a él le tocaba vivir en aquel entonces. ¿Cuál era la historia del Johnny original, entonces? Eh, el, el Johnny original. O no había una historia. No, el Johnny original. Era un rebotador. El Johnny, el Johnny original siempre decía a Don Pepo que, que era un, era un cholo que se fue a, a Estados Unidos una semana, güey. Y regresó como gringo, güey. Y regresó de pocho. Sí, güey. Por eso el, y ahora al Johnny yo lo manejo que, que, pues, es este, se fue a principios de los noventas y, y regresó y, o sea, ya no hay nada de lo que él vivía, le tocaba vivir aquí en los mochis, pero, pues, trae todavía el, el acento así medio, medio gringado que tarde o temprano se le va a quitar, güey. O sea, se le va a quitar, es, es, se le va, se le puede quitar. Porque sí, a veces es, eh, no, siento que no se me entiende nada cuando, cuando el Johnny habla así, joder, como un gringo. Pero esa, esa es la onda del Johnny. Lo, lo, lo sacamos otra vez porque ocupaba yo meter un poco más de variedad o, o de drama al asunto para que, pues, las historias, eh, se pudieran ver mejor. O sea, no, no salía así yo, ah, pues, aquí estamos en el Hotel Colinas. Sí, 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 aparte, visualmente, sí llama la atención, pues, ver a alguien con el callo de colores, con los lentes, con el color de cada banda, vaya. Sí, pero mucha gente piensa que, que es un gringo, ¿no? O sea, el Johnny es, es, es mochitense, nada más que se fue y regresó y, 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 pues, anda reclamando, pues, lo que ya no existe. Lo que ya no existe. ¿Y qué experiencias te has llevado con, con los reportajes de Johnny? O sea, ¿cómo ves la aceptación de la gente tanto en persona como en videos? O sea, ¿cómo fue el abordarlo primero? ¿O luego ver cómo funcionaba? Eh, no, al parecer ha tenido buena aceptación. Eh, de hecho, me preocupa que, que no tenga, ¿cómo se llama? Haters. Sí, o sea, los haters son buenos en, en la vida de cualquier influencer porque, de alguna manera, te dicen que, pues, que estás, la gente te está viendo y, 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 y de alguna manera, pues, hay gente que le gusta joder la vida, nada más porque sí, güey. Porque mejoran tu contenido, tu, 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 tu algoritmo. Yo siento que, lo, que los haters es, es gente que probablemente le gustaría hacer lo mismo, eh, algo por el estilo y no lo hacen por X o por Y, no, no, no sé. Entonces, pues, pues, de alguna manera se les quitan ahí hablando cosas, pues, haciendo, siendo un hater. Sí. Yo, 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 yo siempre lo he visto, pero, sí he tenido muy pocos haters y, y eso me ha preocupado, eh, y, y sí muchos comentarios de, pues, oye, qué buena onda el Johnny, oye, que el Johnny vaya a tal lugar. O sea, sí, sí la gente participa, pues, ¿por qué no hacen un reportaje de eso? ¿Por qué no hacen un reportaje de aquello? O sea, sí ha, o sea, ha habido interés. Entonces, y, este, y las pocas veces que va a un evento público, güey, pues, la gente lo reconoce, le gritan el Johnny, se toman fotos con él y todo el rollo. A ver, ¿dónde podemos poner al Johnny aquí? ¿Lo busco en la página Mochis Retractivo? Sí, eh, Mochis Retractivo. Mochis Retractivo, de, de hecho. Vamos a estrenar la pantalla aquí. No hacemos mucho contenido de, de, del Johnny, eh, eh, porque hace un calor, ¿no, aquí los Mochis? Y, y, este. Bueno, eso fue, ajá. Mira, pues, ahí, ahí fue, ah, hizo un en vivo, güey, de las noches retros, güey. Querido Johnny. Es el personaje de Johnny. ¿Cómo, cómo nació la, la estética visual? O sea, que, ¿cómo fue la, la decisión de la, de la Oteondo? Eh, obviamente es, eh, disfrazar la identidad original, ¿no? Ajá, sí, sí. Del, del actor, güey. Eh, cosa que me ha, no me ha resultado, güey, porque. La gente sabe. Sin peluca, sin lentes. Eh, ¿el Johnny dónde está? Que no sé qué. La peluca, ¿dónde la dejaste, güey? Eh, pero. ¿Eso es el Johnny, güey? Eh, el, no, güey. De, de hecho, en mucho irretroactivo, ya no te vas a encontrar muchos videos del Johnny, güey, porque. Ya te cansaste. No, 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 güey. Este. Hice una página, Johnny. Con este, sí, hice una página que, no, no, tampoco no le hemos puesto mucha atención. Eh, ya ves que con esto, las infracciones, por originalidad de contenido, todo ese rollo, güey. Eh, he estado borrando muchos videos, güey, de mucho irretroactivo, y muchos de los videos que se han editado con, con el Johnny, güey, les, les he, les hemos metido música, güey. Ah, entonces. Y, y digo yo. No, a lo mejor, a lo mejor, esa música es la que te está fregando ahí la vida. Entonces, eh, Eva, hemos bajado muchos videos del Johnny de mucho irretroactivo, y la idea es, es, es subirlos a, a YouTube, este, porque en YouTube si te dicen, sabes que, este video, tal canción, es la que ahí está dando lata, güey. Y, entonces, probablemente, eh, sí, sí, los volvamos a subir, porque muchos de los videos, eh, de Johnny, que, que se hicieron muy populares, como es el de Leibazo. El de la Mujer de Blanco, no. El del Colinas. Es el de la Mujer de Blanco, eh, creo que está todavía, no recuerdo. Yo lo vi en YouTube, no sé si lo vi en Facebook haya estado. El de Johnny buscando a la Mujer de Blanco. Sí, lo, lo, lo subí, lo subí recientemente a YouTube, pero los, los primeros que hizo Johnny, que fueron los que pegaron más, de Leibazo, del Hotel Colinas, creo que esos ya los bajé, y no los he vuelto a subir a YouTube. No, no, no estoy muy seguro. Pues lo buscamos. Pero, pero sí, la, la idea, la idea es, es, eh, sí, seguir haciendo más contenido de Johnny, a veces, eh, lo que me impide es, es el calorón, güey. Es una persona que suda mucho, güey, y te pones el, el, la peluca. Y, 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 y más, más show. ¿Cuál le pondré? ¿Johnny Retroactivo? No tiene, no, no tiene ningún apellido, o sea, no una conjugación, o sea, no era como un chiste en plan Johnny mentero, Johnny... No, yo pienso que entres mejor al canal de Amochi Retroactivo ahí de YouTube, y, y, este, ahí lo vas a encontrar, porque no he subido muchos. Muchísimos Retroactivo. Ahí está. Ahí está. Vamos a buscar al Johnny. Sí, Johnny en busca de la mujer de blanco. Sí. Pero debe haber otros, creo que subí. Ah, de meter al canal. Métete al canal mejor. ¿Cuándo tiene el canal en YouTube, vigente? Empezó primero en Facebook, ¿no? Sí, lo hice hace mucho el canal en YouTube, y, y no le, mira, ahí está el del, el Hotel Colinas, no sé si el de Leibazo, lo, en Genio Perdido. Con el Drone City también. Sí. En Genio Perdido. Ah, sí, sí, sí. No, no, digo, no he subido muchos. Sí. O sea, el canal ese lo hicimos hace mucho. Lalo España en el Fantasy. Lalo España. Este, lo hicimos hace mucho el canal, pero de un tiempo para acá, yo creo que hace dos meses, ya empezamos a, otra vez a, a subirle contenido al canal de YouTube. YouTube, porque esa es la idea, también movernos por, por, por YouTube, porque originalmente, te digo, eh, Facebook fue prácticamente, no sé, pues, sí, eh, Facebook fue prácticamente para mí un suerte o un accidente que solito llegaron los seguidores, güey, eh, una casualidad, güey, eh, en, en dos meses, güey, ya había ahí cinco mil seguidores, o sea, ocho mil seguidores, güey, o sea. Y sin querer. Sin querer. O sea, ¿no eras muy constante entonces en, en Facebook o sí? No, sí era constante, o sea, porque te digo. O sea, ¿sí lo hacías con intención de ser constante en, en la cuestión de generar contenido? Lo que pasa es que el, el contenido, pues, eran los videos que yo capturaba, pues, no era este video sin éxito. Pero, pero no decías, ah, este día o cada semana voy a subir uno. O sea, nunca fue con esa intención, nomás. No. Lo, lo que ibas haciendo lo ibas subiendo o cómo era. Sí, lo que iba capturando, eh, de los VHS, o sea, ah, esto está padre, lo voy a subir. Y como vi a los buenos comentarios, pues, de alguna manera como que eso te, 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 te ayudaba a seguir subiendo, pero no por la onda de, 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 de buscar popularidad o monetizar. Nada de eso, pues, ya cuando se dio la oportunidad de monetizar, pues, órale. Adelante. ¿Cuánto es la capacidad de, de, o sea, cuánto era lo máximo que podías grabar? Porque me imagino que también el hecho de tener 500 VHS, pues, no te va el tiempo muchas veces a, a ponerte a ver completamente una cinta o, o cómo era, o sea, cómo te, cómo te lo repartías el chutarte tanto. Eh, lo que pasa es que, pues, la mayoría de los VHS, pues, tienen aquí algo de lo que probablemente esté grabado. Eh, a veces agarro un cassette y no veo nada interesante y lo quito y agarro otro. De hecho, hay muchos cassettes todavía sin explorar. Eh, he sido un poco desordenado. Eh, probablemente aquí, güey, eh, dice Movie Awards. Eh, antes se usaba mucho grabar con la bicocetera programas de televisión. Ah, ok. Entonces, a mí me gustaba mucho, eh, esta entrega de premio, los Movie Awards. Entonces, yo los grababa y al rato me ponía a verlos una y otra vez. Entonces, no sé si, si aquí está grabado el Movie Awards o hay grabado otras cosas porque de repente le sobra cinta al cassette y lo agarraba y ya no la notaba. Y, y eso es la sorpresa que me da, que con la que me he topado, pues, que de repente veo que, ah, Movie Awards y lo pongo. Y nada, yo grabando ahí algo que ni me acordaba. Algo raro. Pues sí, sí, algo raro. Cosas personales también. Sí, 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 sí. Sí, está mucho ese gag en las series de televisión gringas que ponen algo que encuentran así viejito. Que según ellos es algo de interés, ¿no? Para la familia. Y nada, que es algo muy íntimo. Sí, 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 sí. Sí, no, cosas tan íntimas, no. Pero, pero sí. Yo era mucho, güey, eh, de morro, güey. De, de, en mi cuarto, güey, poner la cámara y hacer lo que ahora hacen en TikTok, güey. Sí, pero, pues, con... Hacer lip syncs, hacer... Sí, eso, eso, eso. Se ponía música de Def Leppard, de Poison, que eran mis grupos favoritos de aquella, pues, y agarra una guitarra. Pero para ti. Sí, sí, para mí, sí. Y tú te veías, o sea... Sí, o sea, siempre me ha gustado a mí el teatro, la actuación. De hecho, hemos puesto, hemos montado obras de teatro aquí en Mochis también. Sí, sí, te veía acto, ¿no? Y este, y eso es actuación, pues. Entonces, de alguna manera te ponías ahí a jugar. A representar. Sí, sí, sí. ¿De dónde nace esa vena? O sea, ¿cómo en tu familia había alguna... ¿Algún referente? ¿Te inspiraste con algún contenido? O sea, ¿cómo nació tu pasión por el interpretar personajes que ahora ya te sirve para tus plataformas? Creo que eso nació solito, güey. Porque en la familia no hay, no hay artista ni nada. Mi papá es diseñador gráfico. Mi papá es muy bueno para dibujar y todo eso. Trabajó 40 años en el debate, en el periódico El Debate. No sé, él es el único artista, güey, que conozco, güey. Pero yo recuerdo que de morro, viendo películas, siempre he sido muy cinéfilo. Yo salía de las películas y me creía el personaje de la película, güey. De hecho, no sé si han visto la... Sí les ha pasado, ¿verdad? Sí, sí. Pasó con... ¿Cómo se llamaba esta película de James McAvoy? La de Fragmentado. Ah, sí, sí. O sea, sí, sí. De repente salías y dices, ¿quién soy? Porque ya ves que está este dilema de tener varias personas dentro de ti. Decías, a la madre, por sí soy. Por ejemplo, cuando vi Karate Kid, güey. Ya vim a Karate Kid, o sea, sales tirando patadas, güey. O sea, te crees el rat macho, güey. Este, y ti, güey. O sea, yo agarré la bicicleta y sentía que era el y ti, güey. El morrito que... Que ibas a despegarte. Sí, sí que iba a volar, güey. Rampaba de repente y me partí el hocico. Pero sí, güey. O sea, yo creo que eso ya lo traes, güey. O sea, la onda de la artistía. Igual en la escuela también. Cada vez que había oportunidad de una pastoral. Y entras a las pastorelas y todo. Y sí, la actuación es algo que siempre me ha gustado. Yo creo que por eso me animé a hacer lo del Johnny, güey. Porque ocupas a ser un personaje, güey. O sea... Ajá. Y además físicamente no contrasta quién eres con Johnny. O sea, porque a lo mejor alguien que trata de ser niño. Digo, con todo respeto, pero... O sea, sé que es por el valor histórico que tiene. Pero sinceramente ahorita un personaje como Kiko... No creo que vendería en un mercado actual. Ajá. Pues sí, es cierto. Sí, sí, sí. El humor que tiene... La nostalgia, ¿no? O sea, porque Kiko ahorita... Sí, sí, por él ya es Kiko. Ahorita es tendencia Kiko porque anda actuando ya en circos otra vez, güey. Con casi 80 años, güey. Siendo Kiko. O sea, también el hecho de que puedas seguir haciendo eso dice mucho de ti como profesionista y como persona, ¿no? Sí, igual algo que me detenía mucho también es... Acabo de cumplir 48 años, güey. Entonces, de repente andar ahí con pelucas y la fregada y haciendo relajos así, sí, es algo como que... Sí, la dudas. Sí, ya estás grande para andar de payasito, que no sé qué. O sea... Sí. Pero digo, a final de cuentas... Es un personaje. Es un personaje y yo he hecho teatro. O sea, quieras o no, pues me gusta la actuación. Entonces, de alguna manera... No cualquiera sabe vender tampoco esas ideas, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo creo que es algo por lo cual todos los creadores de contenido pasan. De hecho, Franco Escamilla hace mucho ese comentario de que... ¿Cómo voy a platicar cosas de gente que tiene 20 años cuando yo no tengo 20 años? Obviamente me van a ver y van a decir... Pues no. Sí, sí, sí. ¿Cómo me quieres vender esa idea? Sí, sí. Y el Johnny así nació. O sea, prácticamente le puse pretexto para contar historias de mochis y aproveché la recta y digo, pues vamos a actuar, pues vamos a actuar un personaje. Y que ahorita ya hablo muy abiertamente del Johnny, güey, pero en un principio no quería, güey, que... ¿No querías que se hiciera famoso? O sea, no quería que supieran quién lo hacía, pues. ¿Querías que fuera un personaje aparte? Sí, sí, sí. ¿Querías ser tipo Daft Punk, no? Sí, sí, que no supieran quién lo hacía. ¿Pero por qué? ¿Por la cuestión de la privacidad? Sí, sí, sí. O por miedo a que digan, ay, ese es el salado, güey, que se pone en la peluca del Johnny, güey, o sea... ¿En tu círculo de amigos cómo te trataban en ese sentido? En... ¿Qué? Ya siendo el Johnny. Ajá, sí, ya siendo el Johnny. Nunca hubo problemas de sentir que tenías que ocultarlo de algún modo. No, mis amigos, pues ya saben que me gusta el rollo de la artistiada y, pues, saben... Este, tu familia, güey, la que te dice. Tu familia, ¿no? Oye, tu esposa, oye, este... Ya estás grandecito, ¿no? Como para andar ahí, este... Pero, pues, ya empezó a ver que, pues, la gente sí lo ha aceptado. Entonces, ya... El periodo de adaptación ya confían en ti, en el Johnny. Sí, 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 sí. O, o, este... O ganas algo haciendo el Johnny. Pues, no literalmente, pero sí ganas, ganas fans o ganas... Ganas experiencia, ganas seguidores o qué sé yo. Pero sí. Sí, y al final los seguidores también, o sea, a pesar de no tener... Como mi historia es que tenías problemas de monetización por el contenido. Pues, o sea, lo que te... A lo mejor te puede dar tranquilidad es que sabes que tienes una base de gente que apoya lo que haces. Y eso se puede permear a cualquier cosa. O sea, si algún día necesitas una ayuda económica, pues, ya sabes que la gente apoya a Johnny. Sí, no, es que... Y tu contenido. De hecho, todo lo que hacemos en Mucherito Activo, el Johnny, todo lo que involucra Mucherito Activo... Es... Para mí es un hobby, güey. Es un hobby. No vivo de eso. Yo, en realidad, pues, soy productor de videos. O sea, estudié Ciencias de la Comunicación y de lo que yo vivo es de la producción de videos corporativos. Videos corporativos, videos musicales. Y a eso me dedico. Cuando tengo chance, güey, pues, le entramos a Mucherito Activo. Si no, no lo hiciera. O sea, porque en realidad, pues, ahorita no se está monetizando al cieno como deben ser las páginas. Y lo hacemos, pues, por diversión, ¿no? Por estar actualizando o moviendo material o, qué sé yo, ganando seguidores. Pero sí, lo hacemos más que nada por amor al arte. Por amor al arte, güey. Y así, más adelante, hay monetización al cien. Ok, pues, bienvenida. Una de las cosas que me pregunto yo o que me llevaba la atención de esta página es que, pues, el material es finito. ¿Estás de acuerdo? O sea, cada vez puede costar más conseguir material para mostrar en Mucherito Retroactivo. ¿Cómo has hecho tú? O sea, de momento, ¿te sientes como que en un punto que todavía tienes para bastante tiempo? ¿O la gente te empieza a mandar cosas que ellos han capturado? ¿Cómo ha sido la cuestión de generar material y verlo a futuro? Sí, de hecho, es lo que me preguntan a veces. Oye, ¿y qué más material tienes? Va a llegar un momento que se te va a acabar el material. Sí, de hecho, pues, por eso tratamos de hacer contenido inédit, ¿no? Que el journey, que el reportaje, que una transmisión. Y ahí más o menos variarlo. Mucho del material también es de los seguidores que me dicen, oye, yo tengo una fotografía viejísima de tal lado. Ah, pues, mándamela, mándamela. Tengo un cassette VHS. Mándamela, te lo capturo. Se me hace que yo tengo, bueno, mi papá, tengo un libro inglés de mi papá de cuando estaba en el Cebetis, donde le dibujó así, en las hojas, una historieta. O sea, como un... No sé cómo se diga, pero en cada hoja iba dibujando un movimiento. Y ya cuando hacías, pues, se reproducía, ¿no? Así creo que era algo brincando un carrito, ¿sí? Sí, sí, clásico hacer eso. Bastante común. Sí, sí, y haces que el carrito avance y que choque o que salte. Sí, 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 sí. Vamos a matar tiempo ahí. Pues, ahí sí lo encuentro y te lo paso. Sí, 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 era padre. No sé cómo se llama esa técnica, güey, pero prácticamente estaba haciendo una caricatura, pues, una caricatura animada, güey. Es como un stop motion, pero... Ándale, un stop motion. De papel. Sí, sí, sí. Que así se hacían originalmente las caricaturas de antes, güey. Sí, el anime. Era dibujo... Cada cuadro era un dibujo, güey. Y ahora no, ya todos lo hacen por computadora. Sí, y la verdad sí se nota mucho la diferencia. Sí. O sea, yo como consumidor de anime, sí se nota el empeño que le pone a alguien que lo hace... cuadro por cuadro, dibujo por dibujo, a digital. Sí, sí. Muchas veces ya lo hacen renderizado y se ve... Oye, de hecho, yo me acuerdo que me invitaste aquí a tu podcast el año pasado. Y yo dije, ay, cabrón, este... Pues, ¿por qué me quiere invitar? O sea, ¿qué tengo yo? O sea, ¿qué tengo que ofrecer? ¿Qué comentarle? O sea, realmente me sorprendí, ¿no? Que, oye, pues te quiero invitar al podcast. O sea, este... Por el rollo de retro. O sea, te interesaba todo eso. Y de hecho, güey... Más bien lo que me detuvo, güey, fue el rollo de la pandemia, güey. O sea... A venir. Sí, o sea, yo no quería salir, güey. O sea, me la pasaba ahí encerrar en la oficina, qué sé yo. Pero pues ya nos dio la enfermedad a principios de este año, güey. Entonces, ya no conocí nada. Y ya somos inmortales. Pero sí, güey. Sí, sí, sí. Ya se te baja, güey. O sea, pero de hecho, durante la pandemia me ofrecieron chamba otra vez en radio, güey. Y yo, no, hay pandemia, hay pandemia. O sea, porque me imaginaba yo la que vine a radio encerrada. O sea, entonces, no, no, lugares cerrados. Yo los evitaba, pues, lugares cerrados, güey. Y más que nada, por eso fue que te dije, no, güey, aguántame. Andamos solita ocupadón o qué sé yo, güey. Pero sí, sí. Qué bueno que por fin aquí estamos. Que por fin se pudo hacer. Sí, sí, sí. Y la neta, o sea, yo creo que parte del rollo nostálgico que me llamó mucho la atención en la serie Luis Miguel que se vio hace poco. Que cómo mueve ese hombre masas a pesar de que en la serie, bueno, o sea, obviamente él aprobó todo lo que se muestra. Y hay algunas cosas, pues, son más dramatizadas para que la gente se genere un vínculo mayor. Pero un comentario que me llamó mucho la atención fue en la historia que cuentan cuando va a sacar el disco Romances. Ajá. Que en la historia, pues, Luis Miguel se encuentra como que en una especie de crisis o en un momento donde no sabe cuál va a ser el paradero de su carrera, de su futuro, de su música. No encontraba un productor. Y en eso, pues, llega la oferta esta de hacer boleros. Y el comentario que hacen es que los clásicos nunca pasan de moda. Sí, 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 sí. Yo creo que es parte del éxito de la página, güey. Y es que son cosas clásicas, cosas retro, güey. Y la gente siempre va a agradecer ver ese material. No es que el material esté dirigido nada más a las generaciones ya viejas. A las personas que le tocó vivir. Sí, exacto. De hecho, las nuevas generaciones, pues, ya ves tu caso, güey. Te llamó la atención que tienes, ¿qué? 23 años, güey. Ajá, 23 años. Siempre es padre voltear hacia atrás y ver todo ese material que era muy padre. De hecho, me llamó una vez la atención. Subí un video. Antes había un antro que se llamaba Tabú o Friends. Bueno, primero fue Friends, luego se llamaba Tabú. La gente hacía un filón. Era un antro para entrar. Y yo tomé video y la gente haciendo fila, güey. Lo subí. Y un comentario de, eh, mi papá haciendo fila ahí para... O sea... A ese grado llegó. Sí, o sea, señal de que las nuevas generaciones se meten a ver el material. Y ahí vio a su papá haciendo fila, güey. Y está haciendo fila con una muchacha que no es mi mamá. O sea, en realidad, pues, es muy viejo el video, ¿no? En realidad no se casó con esa muchacha que fue al antro, güey. Su mamá fue eso, güey. Pero qué curioso que esté evidenciado eso. Sí, sí, sí. Cosas muy curiosas. Pero sí, güey. Tienes razón. Eso que cuentas tú de lo que dice Luis Miguel. Los clásicos nunca pasemos. Lo clásico nunca pasemos. Y esa fue la... Prácticamente se podría decir la clave que usó Luis Miguel, ¿no? O sea, se fue atrás, güey. Para volver a agarrar viada. Pues, para estar atrás en el gusto. Pues, agarró los temas clásicos, güey. Y los grabó a su modo. Y, pues, fue un hitazo. Sí. Revivió su carrera. Y sigue viendo eso hoy en día. Sí, 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 sí. De hecho, no sé si te fijas que muchas películas, güey. Las películas que hacen nuevas. Las remasterizan. No, las ambientan en la época de los ochentas. Sí, pues, Stranger Things, que es una serie muy popular hoy en día. Pues, es ambientada en esa época. O sea, toda esa época... ¿Por qué será? No sé. O sea, es mágica esa década de los ochentas, güey. Ya ves, La Mujer Maravilla. También, la última de la mujer. Es ambientada en los ochentas. Y muchas películas. Igual, las canciones. Por ejemplo, ahora que salió la de Thor, güey. Amor y Trueno. Todas las canciones de Guns N' Roses. Del principio de momento. O sea... Sí. Pues, sí. Pues, Marvel está utilizando ese recurso para... O sea, pero por algo lo utiliza, ¿no? Porque sabe que esa música... Pues, está pesadísima. Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que haya pasado eso? O sea, ¿qué crees tú? Como... O sea, te tocó vivirlo. ¿Qué crees que haya sido? Que esa época marcó tanto. Que a día de hoy sigue siendo representativa para muchas generaciones. Creo que es por lo mismo que comentamos hace rato. Que eran éxitos que nos costó trabajo escucharlos. Nos hicimos un vínculo con esas canciones porque comprábamos el disco. Lo mismo que platicamos ahorita. Pedíamos a la radio la canción. Entonces, de alguna manera, sí te enamoras. Buscabas los boletos y todo eso. Sí, sí, sí. Buscabas los boletos, todo. Creo que es eso, güey. No quiero decir que la música de antes es mejor que la actual, ¿no? Pero me llama la atención porque no pasa eso con la época dorada de México, por ejemplo. ¿La época dorada? Me refiero a la tele Blanco y Negro, Pedro Infante, Jorge Negrete. ¿Por qué no pasa lo mismo con eso y con esa época de los ochentas? Sí. O sea, ¿por qué se sigue haciendo... OV7, Matutsa, giras de traerte esas cosas y no de eso? ¿Por qué se paró? ¿Por qué? O a lo mejor eso sucedió y yo no viví eso. Y ahorita yo lo estoy viendo porque me toca ver lo de los ochentas, amigo. Los ochentas, noventas. Y a ustedes les tocó lo de los sesentas. De hecho, los ochentas, ¿qué, güey? Pues yo tenía 10, 12 años, güey. No recuerdo mucho. Estaba bien morrito. Pero sí, güey. Algo tiene esa década de los ochentas que es mágica. Y la gente siempre la recuerda con mucho cariño, güey. Igual las producciones, todo, o sea, tratan de ambientarlas en esa época. No sé, güey. Se ve padre, güey. Los peinados del estuario, no sé, güey. Era todo muy extravagante, ¿no? De hecho, el... Hasta parecía que había más libertad social que ahora. Sí. La atrevería. El Johnny también parte de su peluca. Es un peinado. Es un peinado. Ajá, el mullet. Desde aquella época, güey. ¿Por qué se empezó a usar ese peinado? O sea, también me acuerdo de lo que usaban el copete rizado. O sea, pero solamente el copete. No, sí, sí. Hay más muy extrañas. Las mujeres usaban un copete así, güey. Como en forma de ola, güey. Así. Se sacaban el espada de ahí. Y ese también fue muy popular a fines de los ochentas y principios de los noventas. Y hasta eso se trascendió hasta ahorita. O sea, ahorita el mullet estaba volviendo a ser... No igual, pero la esencia del mullet de traer los lados cortos con un degradado. Sí, sí. Sí, se estaba volviendo a utilizar. Ah, sí. No sabía. No sabía. Ah, pues ya vas tú para allá. Pues sí, no, no estoy rapado los lados. A cualquier rato te vas a rapar los lados. También te quería platicar contigo acerca de... Digo, sé que todo es parte de lo mismo. Pero visto en la radio, comentan ustedes que los eventos masivos empezaron a ser gratuitos aquí en la ciudad. Sí. Y que la gente empezó a perderle interés por ir por eso mismo del precio. O sea, ¿crees que también se pierde esa esencia de que te cuesten las cosas gracias a esos eventos masivos? Sí, es que en un tiempo se hacían muchos eventos masivos gratis, güey. Musicalmente hablando. Sí, sí, eran conciertos en estadios grandes y traían figuras que la gloria trevi, o sea, traían... Sí, supongo que me contaban que fueron a ver a Alejandro Sanz. Sí, sí, sí. Ricardo Montanero también. Venían gratis, güey. Bueno, prácticamente iban empezando su carrera, pero ya tenían... Bueno, aquí. O sea, venían a conocerse más aquí en México. En México, sí. Pues hacían gira por toda la república, ¿no? Como gira de promoción, según ellos. Entonces, pues eran gratis. Y cada vez que, después de que se terminó este tipo de eventos, venía el artista, el mismo artista que venía gratis, ya queriendo cobrar. Y ya no iban, güey. O sea, preguntaban, ¿va a ser gratis? No, no. Ah, no. Entonces, no. Entonces, sí, sí, de alguna manera sí afectó todos esos eventos masivos. Cosa que, pues yo creo que ya se ha ido perdiendo. Porque ya hace mucho tiempo que no hacen eventos masivos gratis, güey. Al contrario. Yo siento que ahora... Entre menos masivo, mejor. No, o sea, los eventos que se están presentando en los mochis, pues ya cobran bastante bien. O sea, te estoy hablando de 1,500, 2,000, 2,000... Y la gente los paga, güey. Por ejemplo, va a venir Flans y Pandora, que son grupos ochenteros, güey. Y ellos están cobrando el boleto más barato, 600 pesos, güey. Van a ir también Yuridia. Yuridia. O sea, Yuridia ya vendió todo. O sea, de alguna manera, sí, digo, ya se está recuperando ese rollo de que la gente sí paga por ver a su artista. Pero en aquel entonces, güey, te estoy hablando de los noventas. Era el boom de esos eventos masivos. Y evento que hacían los mochis, pensaban que era gratis. Incluso, yo hice obras de teatro y hacía entrada gratuita. O sea, entrada libre. O sea, nada más para que vieran ahí la obra de teatro y todo. Ya después ya empezamos a cobrar, ya que vimos que la gente le gustó. Pero sí, era mucho esa costumbre de entrar libre, güey. Entrar libre. A mí me tocó un tiempo, no sé si fueron más de dos años, pero yo me acuerdo de dos ediciones de los conciertos EXA, que se realizaban en el Teatro Ingenio. Y me acuerdo que venían artistas de tal internacional y muchos. O sea, me acuerdo que era como un festival de un Corona Capital, pero aquí gratis y en un día. Sí. O dos días así. Pues ese tipo de... Y era gratis, ¿no? Era gratis, ¿no? Sí. De hecho, EXA yo creo que fue de los últimos que hizo eventos así masivos libres, güey. Pero ninguna otra estación lo ha hecho ya de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que ahorita ya no lo sabes en la parte que se atravesó la pandemia. O sea, son costosos. Aunque sean gratis, son costosos. Le sale caro a la estación de radio hacerlos. Aunque buscan muchos patrocinadores, pero en realidad... No termina siendo redditador. Sí, no, no. Es nada más como para seguir posicionado. O sea, para estar actualizado con el público. No ganan mucho, pues. Ha sido de las pocas... O de las primeras interacciones que tuve yo con ese tipo de eventos. Porque sinceramente aquí no hay mucho de... O sea, no siento que venga tanta variedad de artistas. Al menos a mí no me tocó en el crecimiento que hubiera algún artista con el que yo empatizara... Que viniera a visitar aquí la ciudad. Pero ya ahorita con el Teatro Ingenio yo creo que se presta más a un público más abierto. Porque pues la onda de espacios abiertos pues es un poco... Se presta un poco más a la típica gente que va a los palenques, por ejemplo. Que es pues a lo regional. La verdad yo no escucho regional. Igual el CUM, pues bueno. El CUM, porque siempre es afuera el CUM. Ajá. Pues se presta a eso. Sí, aquí en Mochis sí somos así. Además de música mexicana o regional, todo eso. Pues ahí está el caso de Intocable, güey. Que hizo dos fechas, güey. O sea, en ningún artista en los Mochis había presentado dos días, güey. Llenos, güey. O sea, no. Después vino Edel Muñoz. También le fue muy bien. El Pancho Barras. O sea, sí es más ese tipo de artistas los que vienen a Mochis. Porque es seguro de que les va a ir bien a los empresarios. No le apuestan tanto así a grupos, no sé. O otro tipo de artistas. Pues más de otro género. Pero ahí la llevan, ahí la llevan. O sea, pues ya ves. Te estoy dando el ejemplo de que viene Flans y Pandora. Sí, vino Dulce. Yuridia. Dulce vino. A Dulce le fue mal. Dulce no fue mucha gente. No sé por qué. A lo mejor muy caros los boletos. Qué sé yo. O había muchos eventos. Eso pasa también en Mochis. Es que de repente se juntan todos los eventos. Y no a todos les va bien. O sea, no, la gente no puede ir a todos. Porque sí son algo caros. Entonces, eso pasa también. Ahí viene el Buki muy seguido. Me acuerdo que vino Mon Laferte con Alex Sintek también. Y ese sí fue gratis. Fue gratis. Fue gratis en el Outlaw Alcum. Sí, 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 sí. Y sí, me acuerdo que está en la fila muy densa. Sí. Ah, pues esos son los tipos de eventos que le gusta a la gente de La Paz. Esos son gratis. Sí. No, pero en esta ocasión pues nada más era Alex Sintek y Mon Laferte. Creo que venía Natalia, ¿no? Ah, Natalia. No, sí, no era Mon Laferte. Era Natalia Furcada. Este. Pero antes eran. Eran como ocho artistas así fregones, güey. O sea, en esta ocasión eran dos nada más los pesados. Ajá. Al parecer nos conectamos porque se botó el audio. Llevamos dos horas ya de contenido. Este. Estamos platicando de. Hay un boicot. Hay un boicot en esto. Porque ya es al principio. Sí, sí, sí. Ahora ve esto. Ya, ya. Nos está diciendo algo el mundo. Hay que aprovecharlo. Estábamos platicando de las librerías, ¿no? Me estás diciendo que en el centro todavía está vigente la librería Mochis. Sí. ¿Lo he entendido? Que está por la Leyva casi. Esa librería Mochis antes estaba en la pura esquina de Leyva y Madero. Era un local muy grande. Ahora, pues, ya se recorrieron un poco. Como que agarraron un local más pequeño. Pero sigo viendo yo todavía puestos de revistas en el centro. Pero ya no tan surtidas como antes, güey. Antes tú llegabas y veías un montón de revistas. Ahora hay más dulces y fritangas. Venden más dulcería que revistas. Pues ya revistas ya muy pocas. ¿Había alguna de aquí? O sea, que se vendiera, que la gente consumiera originaria de aquí. Antes hacían mucho revistas locales, güey. Pero yo ninguna así de trascendencia, no, güey. También ahí me enteré mucho de las historietas que, por ejemplo, me tocaba leer Memin Pingüín. ¿Cómo se llama? Archie también. Ahí tengo también unos de Archie Oldies. Ahí sí los encuentro. Sí, 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 sí. De Archie. ¿De qué más? Yo me acuerdo que compré una que se llama El Mil Chistes, güey. El Mil Chistes. El Condorito. El Condorito también. Condorito. Es clásica Condorito, güey. No sé si la sigan sacando, güey. Hubo una película hace poco del Condorito. No sé si te tocó verla. Sí, sí. Que Omar Chaparro hizo la voz, ¿no? La Pequeña Lulú. También era otro cómic. Sí, había un montón. Memin Pingüín también las comprábamos. Memin Pingüín. Hay un personaje controversial hoy en día. O sea, no sé si... ¿Quién? Memin Pingüín. Ajá. O sea, no sé si hoy en día el público acepta ese... Sí, sí. Ah, porque por ser negrito. Ajá. Sí, ya con este rollo del racismo y todo ese rollo. Ya cualquier cosa... Ya nadie puede ser racista. Puede ofender. Sí, sí. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Sí, pues ya ves que los... ¿Cómo se llaman? Los panecitos esos de bimbo, güey. Que se llamaban negritos. Ah, negritos. Sí, ya los... Ya no se llaman negritos, güey. Se llaman Nito. Eh, algo así. Nito se llama. Sí, también quitaron a los personajes de las cajas de cereales y eso. Pero eso es por la norma de salubridad, ¿no? No por tanto el hecho de... Y cuando subes un contenido a Facebook, a YouTube, bueno, más a Facebook, tienes que... Si pones en la descripción la palabra negro, qué sé yo, o sea, también como que te lo limitan, güey. O sea, tienes que disfrazar ahí la palabra, ciertas palabras para que no te... Sí, pues porque puede ser... Te lo identifican como lenguaje ofensivo, qué sé yo. Entonces... Sí, también Facebook empezó a limitar a gente. Sí. Los bloquea por tantos días y así. Sí, 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 sí. Sí. Pero sí, las librerías también empezaron a... Más que nada los puestos de revistas, ¿no? Que era también algo muy clásico. ¿Tú te acuerdas de tener alguno a... O sea, que llegara a tu casa cada tanto o ir específicamente a buscar algo de música, por ejemplo? Yo creo que... El cine premier, güey. Creo que todavía la siguen sacando cine premier. Sí me llegué a suscribir y sí me llegaba a la casa cada mes cine premier. Pero eso ya fue, yo creo que, mediados de los noventas, algo así, cuando comprabas esa revista. Ya tú te la comprabas, pues ya no era de que... Había una tradición en tu casa de... Ajá. Sí, 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 sí. Yo iba a buscarla a la librería y de repente pues me suscribí. Sí me acuerdo que una vez me llegaba a la casa, me empezó a llegar a la casa. También en cuestiones de los videojuegos, era muy importante la revista porque antes te mostraba todas las cosas que no te mostraban los juegos. O te mostraba easter eggs. ¿Sabes qué es un easter egg? Es como trucos, ¿no? Como cosas ocultas dentro del juego. Por ejemplo, el juego te lleva por una historia de que llegas a A, llegas a B, luego pasas y ya, vences al villano. Y los easter eggs son cosas intermedias entre esos objetivos. Y muchas veces las revistas te vendrían, aparte de los trucos ocultos, te vendrían esa información como para lucrar todavía más. Y te mostraban caminos más fáciles, te mostraban datos como cuánto es el tiempo récord de tal lugar a tal lugar en un videojuego. Y eso siento que estaba padre como también el tener el manual cuando comprabas un videojuego. O en los CDs también te utilizaban poner las letras de las canciones en el papelito. O sea, no sé cómo se llama, pero pues abrías el CD y estaba como un librito que traía las canciones y traía una explicación a lo mejor de cada una o una historia. Siento que estaba muy entretenido eso también. Sí, es que igual muchos profesionistas actuales, cuando ellos estudiaban su profesión, o sea, fue por medio de revistas, de libros, de videos, VHS. O sea, y ahora no. Ahora, si tú quieres ser algo en la vida, quieres ser un profesor, ¿qué haces? Te metes a YouTube y ahí está todo, güey. Ya no ocupas comprar libros ni comprar videos, tutoriales. Ahí está todo. Entonces, pues todo eso ya desapareció. Las revistas eran también parte de la enseñanza de muchos profesionistas que actualmente. Cine Premier, pues yo aprendí muchas cosas ahí también leyendo cuestiones de cine. Porque a final de cuentas, cuando yo hago muchos videos musicales, un video musical es hacer como una mini película, un cortometraje. Pues cuentas una historia y pues ahí leyendo de cosas de cine, pues también de alguna manera aprendes mucho. Pero sí, 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 mucha gente aprendió con revistas, trucos, como tú dices, de los videojuegos. Y ahora no, ahora pues lo ves en un video. También el hecho de comprar la revista ya te comprometía a terminar tú, lo que te proponías en ese momento, ¿no? Muchas veces ahorita vemos, ah, tengo ganas de hacer algo, lo veo en YouTube. Tú ves un día videos de cómo se hace y ya como que sientes que liberaste esa necesidad de abordar lo que querías hacer en ese día y no lo haces. Sí, sí, sí. O lo guardas y dices, ah, lo voy a hacer después, no lo haces. Yo siento que el tener la revista ya, ya gasté dinero, ahora tengo que hacer valer lo que acabo de invertir en esto, ¿no? Sí, ahorita cualquier persona que diga, no, pues yo ya soy un profesional. Ok, ¿dónde estudiaste? Ah, pues ahí en YouTube. Sí, pues Alex Sintek de hecho no tiene ninguna formación académica como tal, a través de internet se fue haciendo de su historia. Y algo que yo creo que se ha mantenido en ese aspecto son, ahorita precisamente está la fiebre del mundial y a mi papá le acaban de regalar el álbum para poder llenarlo. ¿Cómo era el coleccionar en el mundial? Más que porque en ese, o sea, a mí no me ha tocado presenciar un mundial aquí en mi país. En 2026 creo que es el Estados Unidos, México, Canadá. Pero siento que no va a ser igual a que el mundial se cumpla aquí en el país. A mi papá le tocó presenciar el gol de Maradona, el gol con la mano en la Marrakech, en frente de, bueno, ahora se llama La Marra, creo que todavía existe. Es que está enfrente del Cebetis, el Cebetis 43. No sé cómo haya sido, o sea, no sé desde hace cuánto existe el hábito de llenar un álbum de cosas, no necesariamente del mundial. Ahorita digo mundial porque es lo que hay gente, ¿no? Sí, yo recuerdo los famosos álbumes de estampitas, güey. A ver ahí. Sí, sí, o sea, me refería al término de coleccionar cosas antes, o sea, como venían en el periódico, no sé cómo era antes. Te comentaba, las estampitas, tú comprabas un álbum y has de cuenta que venían las hojas y venían los puertos para que tú compraras las estampitas o las imágenes. Ibas tú a un abarrote y, oye, pues deme un sobre, dos pesos. O sea, siempre ha sido la misma dinámica. Es la que yo recuerdo, es la que yo recuerdo. No sé si actualmente siguen haciéndolo, porque te digo, no, 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 no me ha tocado ya. Y ya compraste el sobrecito, saca las cinco estampitas y esta ya la tengo, esta ya la tengo. Y vas con tu compañero y dices, hey, te cambio, te intercambio. Eso es lo que yo recuerdo de las estampitas o de los álbumes que mencionas. No sé si actualmente todavía lo hacen. Sí, sí, pues ahorita, pues con la fiebre del mundial en los oxos, ya no cuestan dos pesos ya, no cuestan dieciocho pesos cada sobre con cinco estampitas, que es un mundo. Pero, pero, o sea, lo que yo iba es, por ejemplo, en el mundial de dos mil catorce yo compré el álbum y en el álbum venía en la pasta por dentro, en la final, una dinámica de que tú ibas a una tortillería. Y si comprabas una Coca-Cola, te daban un sobre y adentro de ese sobre había una estampa que era para completar como ese rompecabezas. O sea, nunca existió eso, algo así, pero con otro, no sé, por ejemplo, en el periódico que viniera algo así patrocinado. Porque también en el periódico, yo me acuerdo, en el dos mil cinco, aproximadamente, porque estaba en quinto de primaria, sexto de primaria, que se hizo muy popular la WWE, la lucha libre. Y en el periódico utilizaban que una página era un póster de un luchador y había como diez pósters y así, entonces se hacía como que esa fiebre de la colección. Y era como que compartir con gente, allegada a tus gustos, todo lo que estabas logrando y se sentía como que una, como que te sentías parte de algo. O sea, ¿crees que esa era una moneda de intercambio? ¿Cómo era vivir eso? O sea, en los álbumes que yo recuerdo que compré, pues eran que de dinosaurios o que había un álbum del Chavo del Ocho y pues obvio no, pues puras estampitas del Chavo del Ocho. No recuerdo mucho así de mundiales, todo eso, pero sí, 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 era muy padre. O sea, era una dinámica muy padre. Ahorita que mencionas los periódicos, los periódicos también, por ejemplo, el debate tenía la dinámica de recorta diez cupones y va y canjealo por un boleto. O para participar, por algo, no sé qué. Este, y creo que sacaron también una promoción, no me acuerdo, eran unos personajes, parecían dinosaurios los personajes y cada miércoles, no me acuerdo qué día, ponían un mapa y ponían escondidos a esos personajes y si los encontrabas, los zombies, zombies, no me acuerdo cómo se llaman, zombies creo, este, pues ya te daban un premio por encontrar a los personajes ahí en ese mapa. Pero pues sí, era una dinámica muy parecida, ¿no? A las estampitas, que al final de cuentas te tienen ahí ocupado. Consumiendo. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y comentando ahí con tu vecino, hey, ayúdame o te cambio tal estampita o tal, canjeame este, o sea, sí, era una interacción bastante padre, sí, sí, te estabas ocupado todo el tiempo, estabas ahí. Sí, sí, es algo que yo creo que se ha mantenido hoy en día. Sí, sí, digo, no me ha tocado pues ver ya esos álbumes, o sea, tú que ahorita que me estás contando. Sí, es nuevo para ti. Sí, es nuevo, o sea, no sabía. O sea, tan desconectado estás del fútbol que no te enteraste del mundial. Sí, estoy muy desconectado del fútbol, sí, sí, nunca he sido futbolista. Ok, bueno, no hay problema. Pero bueno, ya llevamos muchísimo tiempo y eso era con lo que quería cerrar. ¿Dónde te podemos seguir, Carlos? Me pueden seguir en la página de Mochi Retroactivo. Tengo mi Facebook personal también que es Carlos Rodríguez Iniesta. Y también en el Chinchilegua. Tenemos una fanpage ahí en Facebook que se llama Chinchilegua. Ahí también. ¿Sabes lo que es Chinchilegua? No. ¿Nunca te tocó jugar Chinchilegua? No. ¿No sabes qué es el Chinchilegua? No sé qué es el Chinchilegua. Sí, pues. No, era un juego muy bonito, güey, que se jugaba antes. Claro, y algo bien denso. Agarras una pistola. No, es que ya no lo hacen porque sí era medio peligroso, güey. Ah, ok, ok, ok. O sea... ¿Era con piedras o algo así? No, no, salían bien golpeados, unos aplastados. Al cuenta que eran dos equipos. Pongo que eran dos equipos de cinco personas. Se ponía un equipo como... Hacían como una especie de gusanito. Hacían agachados, pero agarrados de la cintura, güey. O sea, sí hacían como un gusanito. Hacían la... Se movía el momentum, ¿no? Y el del final salía... Sí, o sea, entonces se ponían los cinco integrantes así, de alguna forma así... Como changuitos, ajá. Sí, como changuitos, güey. Y el equipo contrario decía, un, dos, tres, Chinchilegua, arriba estoy. Y saltaba. Ah, no, no es el que yo decía. Y tenía que saltar, pues, lo más adelante posible, pues, para que se acomodaran todos. Y se iba haciendo más grande cada vez más. Entonces, ya a veces no soportaban el peso los de abajo de los que estaban ahí arriba y se caían. Y esos eran los que perdían. Pero sí era violento porque sí había aplastados, se había golpeados y... Sí, pues, no suena muy... Sí. Ya no se juega, ya no se juega. Yo creo que ya no lo permiten, pero ese era un juego que hacíamos... También la gente ya no juega en la calle. No, ya no juega en la calle. Exacto. Ya... O sea, yo no veo niños jugando en la calle. Sí, sí, sí. Este... Y todo debido a la inseguridad, pues, antes. También, también. Y a las redes sociales y a los celulares, todo, que todos los morros están metidos en sus casas. En ese rollo. Sí, sí, sí. Que quién sabe si vaya a repercutir en un futuro eso. O sea, no sé, ¿qué pasaría si ya no...? O sea, si yo no tuviera mi infancia... Si me quitan mi infancia ahora mismo, no sé cómo fuera yo. Sí, sí, sí. Bueno, eso... ¿Siento que es importante para aprender a relacionarte con el mundo hasta cierto punto? En una edad temprana. Probablemente sí. Digo, no soy psicólogo, no, para dar mi punto de vista, no. Pero sí, o sea, es muy diferente a cómo nos formamos nosotros sin la tecnología de los celulares y redes sociales a los morros de ahora. Que ahora, pues, se están creciendo con todo eso. ¿Quién sabe si vaya más adelante tener ahí alguna afectación? ¿Quién sabe? Toco madera que no suceda nada malo. Y esperamos que os haya gustado mucho este episodio tanto como a nosotros. Muy largo, pero si lo están viendo por clips, pues, ajá. Qué bueno. Para que se abrase el tiempo. Y nos vemos la siguiente semana. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Chao. Bye. Ahí está, ahora sí. Un descanso. Un descanso. Un descanso. Gracias.